Hola amigos, si lo que buscas para tu hogar es iluminación eficiente y que sea decorativo, te presentamos nuestros focos de filamento LED, con los cuales le darás esa decoración estilo vintage a todas las lámparas sin tener que sacrificar la luminosidad. Como el foco de filamento LED A19 es de luz amarilla, equivalente a un foco de 40 watts, pero con un consumo de tan solo 5 watts, cuenta con 455 lúmenes de intensidad y una vida útil de 12 años promedio. También contamos con el foco de filamento LED A60 de 6 watts, es de luz amarilla y equivale a un foco de 40 watts, cuenta con 140 lúmenes de intensidad y 9 años de vida promedio. O el foco de filamento LED Vela, tiene un consumo de solo 2 watts, pero es equivalente a uno de 20 watts, es de luz amarilla y tiene una duración promedio de 9 años. Y el foco de filamento LED Globo, cuenta con 380 lúmenes de intensidad y es de luz amarilla y equivale a un foco de 35 watts, consumiendo solamente 4 watts. Ya lo sabes, si quieres decorar ahorrando al máximo y tener el mejor rendimiento, en Home Depot encontrarás las mejores opciones. Home Depot, haz más ahorrando.